Música Cordial saludo, les habla Oscar Rojas, Secretario de Hacienda Les tengo una noticia para todos los comerciantes del municipio de Tocancipá que no están inscritos en el impuesto de industria de comercio los vamos a invitar a una campaña que se va a realizar el próximo miércoles 22 de febrero en las instalaciones de la Casa de Cultura a partir de las 9 de la mañana nos van a acompañar todas las instituciones como son la DIAN nos va a acompañar también Cámara de Comercio nos van a acompañar de la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Hacienda del municipio para explicarles cómo es el proceso de formalización para que ustedes se legalicen y puedan acceder a todos los beneficios que está brindando la Administración Municipal los invito Música